Antiguamente, los adjetivos eran una cosa nada más, pero ahora han puesto dos tipos, adjetivos. Aquí lo dividen en dos, en los determinativos, que cuando lo di no era así, ahora han cambiado, y los calificativos. ¿Qué son los adjetivos determinativos? Lo que yo di, que le llamaban determinantes. Este coche, el niño, esa chica, mi, que suelen ir adelante, ¿vale? Pero lo que importa son los calificativos, que es lo que viene. Y dice que expresan una cualidad. Los determinativos no expresan muchas cualidades. En todo caso, la pertenencia, la cercanía, pero poco más. Pero los calificativos sí tienen sentido. Tienen una cosa que se llama el eczema, que tiene significado y les da sentido, como palabras, ¿vale? Y tienen como características que son parecido a los sustantivos que los acompañan, ¿vale? Tienen género y número. Igual que los sustantivos. Los sustantivos tienen género y número. Niño, niña, niños, niñas. Entonces, si yo digo, el niño listo, si lo pongo en femenino, sería la niña lista. Pero es que también lo puedo poner en singular, en plural. Los niños listos. O sea, que varía según el sustantivo que lleva al lado. Son palabras variables. Sin embargo, hay adjetivos que no varían en masculino y en femenino. ¿Le podéis decir alguno? Inteligente. Por ejemplo. ¿Otro? No se puede decir, Yulema es inteligente. No se puede decir actor, actora. No, pero eso es un sustantivo. Digo un adjetivo. Inútil. Inútil. Sí. Pero tú tienes que decir, ¿el coche es inútil o la silla es inútil? ¿Aprendimos? Sí. Grande. No es grande, no es grande. Es grande. Yo soy grande y tú eres grande. Maestro, con un cuento de clase. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Bueno, pues, los adjetivos calificativos tienen que concordar con el sujeto. Tienes que hacer, es, será… ¿ Your嗯? Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. No pueden ser... Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. ¿...algo思 ي? Tienes que trabajar. ¿Vale? Que es el grado positivo Yo soy listo Es el grado positivo Pero también lo puedo comparar Comparativo Hoy, más listo Que tú Morriquito como tú Tururu Morriquito como tú Yo sé más que tú Más que Yo soy más listo que tú Y el comparativo tiene Tres opciones, tú puedes decir que eres más Tan Listo como tú O menos listo que tú Positivo, comparativo Y el que me gusta a mí Superlativo ¿Eso qué es? ¿Qué es el superlativo? Más Listísimo Es listísimo Vamos, más que listo Listísimo O Puedes decir que es la más alta El más listo De donde sea Otra cosita Esta es la división más bonita Si cada línea tiene 50 Esta será 50 más Y esto será 50 Tienes que ir sumando 50 La división Que a mí me parece más graciosa Es Dentro de los adjetivos calificativos Es si son especificativos O explicativos O explicativos A ver qué diferencia hay Especificativo es cuando lo distingue Es una cualidad que distingue A un A un adjetivo O a un sustantivo dentro de otro Por ejemplo, rojo El coche rojo Hay rojo Está distinguiendo al coche Dentro de todos los coches que hay Hay algunos que son rojos Y otros que no son rojos ¿Vale? Rojo Es un adjetivo especificativo Dentro de un montón de coches Especifica a cuál te está refiriendo Y los explicativos Que pone cualidad ¿Ve? ¿Qué? Que distingue Que distingue al sustantivo Otro sustantivo Y el explicativo se refiere a cualidad Que ya posee el sustantivo Y con el adjetivo Lo único que queremos es Realzarlo Darle más importancia Por ejemplo Si yo digo La blanca nieve Todo el mundo sabe Que la nieve es blanca ¿Hay nieve de otro color o no? No No Si yo digo El valiente soldado Se supone que todos los soldados Son valientes ¿Vale? Y si yo digo Que es donde a mí me viene la risa El esforzado estudiante Quiere decir que todos los estudiantes Hacen fuerza Esto sí Esto sí Esto es mentira Esto es falso Eso es lo que la me viene la risa Pero lo único que pasa soit